que estrenó el viernes pasado un unipersonal que se llama como si fueran sombras de sombras donde interpreta poemas ¿no? interpreta poemas de escritoras argentinas unipersonal, yo diría un recital vos sabés que me peleé con la directora porque yo pensé que era un unipersonal teatro y demás y habíamos armado una obra pero al fin y al cabo ella dijo no Hermes, vos sos un poeta que viene a recitar poemas de mujeres y sos como un músico un músico que en cierto aspecto nos tiene que captar acá como los chicos de Furia recién con su música lo mismo pero con la poesía bueno, te queremos escuchar interpretando sobre el amor, sobre la muerte el amor que difícil el amor el amor es fragante como un ramo de rosas amándose poseen todas las primaveras eros, traen su aljaba las flores olorosas de todas las umbrías y todas las praderas cuando viene a mi lecho trae aromas de esteros de corolas salvajes y tréboles jugosos efluvios ardorosos de nidos de jilgueros ocultos en los gajos de los ceigos frondosos toda mi joven carne se impregna de esa esencia perfume de retamas y alegres primaveras queda en mi piel morena de ardiente transparencia perfume de retamas de lirios y glicinas amor que llega a mi lecho cruzando largas cegas y unge mi piel de frescas esencias campesinas ay que lindo ¡tenerme! 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 Bueno, se va a poner celosa a la noche no, por favor este poema es de Juana de Ibarburú hay poemas de Pizarnín de Alfonsina Storni de Marosa y Giorgio que es una poeta muy nueva uruguaya que está empezando a surgir ahora todo el espectáculo es en nombre de Manuela Fingret que es una escritora que tuve la suerte de conocer hace tres meses en vida y hace un mes que partió entonces en relación a esta partida decidimos con la autora que es Ana Susir hacerle un homenaje con dos poemas de ella que son también maravillosos estamos todos los viernes 22 horas en el Centro Cultural Caras y Caretas cerquita nomás de lo que era el mítico Paracultural en ese sótano ahí en Venezuela bueno, justo en la puerta de al lado en el mismo sótano vos no te das una idea Marisa, los fantasmas que se sienten en esa sala no es que me sienta Matato Barria pero son fantasmas lindos que acompañan y emocionan vos sabés que estrenamos el viernes ahora se viene la segunda función por suerte estuvimos a sala llena esperemos esta segunda también ahí vamos a estar por favor, por favor ahí tienen que estar y se siente mucho la responsabilidad de estas poetas son maravillosas y gracias a este espectáculo y el trabajo de Ana Susir Fabio Rizzotti Adriana Banzini y todo el equipo del grupo La Tortuga que hacen posible que estas mujeres vuelvan a tener voz ¿nos regalás o no más? por favor ¿sobre qué? sobre la muerte uno bien breve sobre la muerte no no, no uno bien breve a ver para todos los oyentes aunque no me vean recibe este rostro mío mudo mudo mendigo recibe este amor que te pidió recibe esto que hay en mí que eres tú